Que lo que penita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Adokan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, mañana comienza el Chain Battle, ¿vale? Es algo que no nos gusta a casi nadie Pero que bueno, al final pues hay que jugarlo y hay que sacar las recompensas Hay que como mínimo llegar a esos 100 millones de damage Para llevarse las 20 piedras, Elder Kais y 600.000 millones de tonterías Pues bien chavales, os voy a dar un par de consejitos Os voy a decir los personajes clave para que pongáis, para que vuestros panas Os agreguen y puedan hacer la mejor puntuación Y sobre todo también, de que así vosotros y vuestros panas Os ayudéis entre vosotros para darle full de mango Abajo en los comentarios chavales, podréis aprovechar, ¿vale? Para agregar a otra gente, poner vuestra ID Si necesitáis ayuda seguramente va a haber gente maja Cuando enchufemos directo también, ya sabéis que podéis agregar entre vosotros El Chain Battle comienza mañana Y lo que tenemos que llevar va a ser lo siguiente, ¿vale? Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flame Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Los personajes bonus chavales son muy, muy sencillos, muy básicos Y este Chain Battle es de los fáciles de conseguir la máxima puntuación O sobre todo sobrepasar las misiones, ¿vale? Tenemos por aquí un montonazo de Gohan Que a todo el mundo le gustan También tenemos por aquí al nuevo Garlic Que esto ya sí que puedo llegar a entender que es un poquito más difícil También tenemos por aquí los Slug, ¿vale? Así que hay bastantes, bastantes, bastantes personajes, ¿vale? Entonces, chavales, tenemos por aquí esto, ¿vale? Esta pequeña ayuda Ayuda, perdón, ayuda Esta pequeña ayuda que hizo el usuario de Twitter Misakak1, ¿vale? El cual pues te ponen aquí Los mejores conectores, ¿vale? Los mejores conectores son esta fila de aquí Gohan LR, Gohan IND, Gohan STR, luego Gohan LR IND Y luego estos dos, ¿vale? Luego tenemos que los mejores personajes para poner en los 10 que nos piden ¿Vale? Son obviamente Gohan LR, Gohan LR, Gohan LR pero el UR, ¿vale? El otro Gohan LR, otro Gohan Super Saiyan 2 de Versus Cell, ¿vale? Otro Gohan, el SSR en este caso Y el Gohan IND, ¿vale? Lo tenemos aquí, la recompensa del torneo El UR del LR, también tenemos el SSR de este Papu Y luego el de la película de Bojack y el nuevo Ya a partir de aquí, chavales, pues podéis literalmente ahorraroslo, ¿vale? Yo creo que 10 de estos, sobre todo los de Gohan LR Creo que mucha gente tiene muchísimas copias Ya que, bueno, desde que salió Ha salido en todos los aniversarios Ha salido en todos los millones de descargas Ha salido prácticamente en todos los sitios, ¿no? Por lo tanto, es algo bastante recurrente ¿Qué pasa? En los extreme aquí ya estamos hablando de algo mucho más feo Mucho más difícil El mejor conector, ¿vale? El mejor personaje para nosotros poner de conector Para hacer el intento bueno Va a ser el Cell LR Luego tenemos por aquí al otro Cell El otro Perfect Cell Y el otro Perfect Cell, ¿vale? Como veis, predomina bastante el tipo IND Entonces, aquí ya obviamente Entramos en un pequeño gran dilema, ¿vale? Tenemos aquí Garlic Jr. con Garlic Jr., ¿vale? Yo he tenido la suerte de poder sacar dos No le metí el dupe Pero Ahí lo tenemos, ¿vale? Si tenéis a uno, pues simplemente hacerle el Logan Awakened Y sin más, sin problema, ¿vale? Pero es muy importante tener al personaje Y luego tenemos por aquí Los mismos de arriba, ¿vale? El Perfect Form Cell LR El UR El TEC, ¿vale? El INT Y el STR Luego tenemos el SSR del TEC Luego tenemos el SSR del INT Y luego tenemos el SSR del STR, ¿vale? Luego aquí tenemos ya toda la movida de los Slug Slug 1, Slug 2 Y luego tenemos por aquí el ZEL de GT Y demás cositas con los Broly's y demás ¿Vale? Entonces Lo que os quiero comentar, chavales El UR del ZEL LR No sirve No entra en la categoría Revenge Por lo tanto, es un downgrade muy grande Si os fijáis Los ZEL que entran son Perfect Cell Y no ZEL Perfect Form ¿Vale? Es muy importante tener eso en cuenta Yo creo que La gran mayoría va a tenerle Todo o casi todo, ¿vale? Puedo entender que falte por ejemplo Los Garlic Porque es un personaje más nuevo Pero yo creo que en líneas generales Entre ZEL, Slug y demás Yo creo que la gente va a tener Absolutamente todo Aquí tenemos una pequeña recopilación De puntuaciones No la vamos a mirar tan, 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 tan Tan en detalle, ¿vale? Porque ya las estoy mirando Pero como veis Es un Chain Battle de 150 millones ¿Vale? 149 150 156 150 159 155 162 157 163 Y demás, ¿vale? Como veis este de 162 ¿Por qué? Porque tiene dos Gohan LR, cabrón ¿Vale? Tiene este Y luego el conector ¿Vale? Eso es una fumada Bastante, bastante importante Yo, por ejemplo A ese nivel no llego Pero como veis El pegador Se repite bastante ¿Vale? Suele ser El Gohan Inc El de Leza ¿Vale? El de Leza suele ser el que más Se está utilizando Como veis aquí también Gohan LR La peña lo está utilizando Quizás habrá que cambiar esto ¿Vale? Porque creo que Esto a la versión japonesa Le llegó Después de tener el Eza Si no recuerdo mal ¿Vale? Creo que le llegó Después de tener el Eza Ahora lo podemos comprobar De manera De manera rápida Creo que le llegó el Eza Del Gohan LR Antes O después del De Chain Battle Si no me equivoco El Eza llegó el día 22 Y el Chain Battle El Chain Battle llegó En la season anterior Hostias El Chain Battle llegó el día 8 ¿Vale? Por lo tanto Aquí podemos tener Las primeras variaciones Quizás el mejor pegador Va a ser el Gohan LR Inc ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta eso ¿Vale? Tenerlo muy 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 en cuenta Porque va a ser el personaje Con más stats Con mayor número El super ataque Y todo el rollo ¿Vale? Así que tener en cuenta De que lo más seguro Es que el Gohan LR Inc Con el Eza Va a ser el mejor pegador Para este Chain Battle ¿Vale? Esa puede ser Una de las grandes diferencias Que podamos llegar a tener Por aquí Pero como veis Pues Gohan 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 Y este aquí se cuela Este por aquí También se cuela Aquí también se cuela Este por aquí El nuevo me refiero Pero como veis aquí No hay ninguno De los nuevos 163 millones Aquí tampoco hay ninguno De los nuevos 159 millones Y aquí pues como veis Tampoco no hay ninguno De los nuevos Incluso hay uno Free to play ¿Vale? Que están muy pero que muy 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 bien ¿Vale? Intentad evitar El Gohan físico este Obviamente A no ser que sea Última elección Podéis pillar El de la tienda de baba Que es este de aquí ¿Vale? Que tenemos aquí Se puede comprar Por 777 gemas verdes ¿Vale? Hay un sin fin ¿Vale? Este Gohan También es free to play El tech ¿Vale? O sea que se pueden Ir haciendo cositas Interesantes ¿Vale? Como veis las puntuaciones Pues al final Esto es una pequeña selección Que hizo el Papu Maverick ¿Vale? Que bueno Que es de las puntuaciones Más altas Que él estuvo viendo así Y más diversas ¿No? Sobre todo Entonces Yo personalmente chavales Lo que tengo Es esto de aquí ¿Vale? Lo tengo ya todo ready Ya estuve farmeando Para farmearlo Gohan Chavales Por desgracia Vamos a tener que utilizar Llaves ¿Vale? Vamos a tener que utilizar Llaves Portal of Memories ¿Ok? Esto para farmear El super ataque Por lo tanto Así poderle dar Más hidden potential Porque al final Es lo que cuenta ¿Vale? En este de aquí De super guy ¿Vale? Galactic crisis Super guy In the galaxy ¿Ok? Pues en la stage Número 8 Vamos a farmear Un super saiyan Gohan ¿Vale? Este super saiyan Gohan Va a servir para subir El super ataque A este Va a servir para subir Para subir El super ataque Obviamente si tenéis Al SSR Va a servir para subir El super ataque A este también Va a servir para subir El super ataque Creo que este En SSR Super saiyan 1 No Super saiyan 2 Este no Pero sirve para subir Obviamente a este Sirve para subir Prácticamente a todos ¿Vale? Yo ayer estuve haciéndolo Estuve acabando de retocar Pues eso ¿No? Este sobre todo Para hacerlo rainbow Y alguna que otra más ¿Vale? Realmente en los super Estoy bastante bastante bien Me gustaría Pues a lo mejor Quitarme algún Que otro Sobre todo Este O este Y ponerme a otro personaje Pero claro No tengo más ¿Vale? Lo que hay No hay más Y luego en los extreme Pues por desgracia No hay farmeables ¿Vale? Por desgracia No hay farmeables ¿Vale? Como veis Tenemos aquí A Cell Con el Cell Con el Perfect Cell Otro Perfect Cell Aquí tenemos al Slug Giant Form Tenemos por aquí también al Slug Tenemos aquí al Cell Perfect Form Pero como ya sabéis Este tiene transformación A Perfect Cell Pues obviamente Cambia totalmente la cosa ¿Vale? Luego tenemos Lo tengo Lastimosamente Con tres dupes Luego este lo tengo aquí Con tres dupes también Pero no le he dado las habilidades Así que tenemos ahí otro Perfect Cell Y luego tenemos aquí Los dos Garlic Junior ¿Vale? Por lo tanto lo tenemos ya Super mega Hyper ready Así que Será cuestión de ir probando Y de más ¿Vale? Eh Pretendo hacer algún que otro War con los Friends ¿Vale? Tengo que Empezar a borrar gente Para renovar un poquito Todo esto Porque como veis Tengo 99 de 100 No puedo agregar Absolutamente nada ¿Vale? Eh Pero me imagino que Podremos ir haciendo Todas esas cositas Eh Poco a poco Y de más ¿Vale? Así que Intentaré ir abriendo huecos Para la gente Sobre todo Que se ha olvidado de lo que hay Y de más ¿Vale? Que me han dejado más el juego Pues prefiero obviamente Ayudar a gente Que está más on point Con el juego ¿Vale? Así que sin más chavales Estos son serían todos los detalles Para el Chain Battle De mañana Aprovechar esta noche O hoy Cuando se dropee este vídeo Para farmear absolutamente todo ¿Vale? Dicho esto gente No hay más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Sobre todo que os haya echado una manita Aprovechar Vuelvo a insistir Los comentarios El directo que vayamos a hacer Lo que sea Para agregar a gente ¿Vale? Podéis subir cosas a internet Y ponerlas ahí ¿Vale? Sin más Ya sabéis ¿No? Podéis poner ahí vuestra idea Y que realmente la peña Pues eso ¿No? Que deje de hacer una mano Que deje de hacer una mano Ya sabéis ¿No? Hacer un poquito De ayuda entre todos Para que así Podamos todos llegar A los 100 millones O incluso llegar A mejores recompensas ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like Y nos vemos en la siguiente Chavales Hasta luego ¡Ai!